que yo te quiero, que yo te quiero. Chale, o sea, sí, espérate, ha visto. Ya viste. Tienes una cara que te lo dio Andrés, ¿verdad? No, fue mi papá. Pues yo estoy casi segura que fue él porque estaba debajo de mi almohada. ¿Sabes cómo cuando éramos chavitos y el ratoncito Pérez nos dejaba, pues, el dinero cuando perdíamos un diente debajo de la almohada? O sea, apareció así de repente. Sí. Guau. Pues obviamente tuvo que haber sido mi jefe. Chale, pobrecito, ahorita con todo lo del asenito chivis y luego que tú te vas, o sea, su hija ya se va, imagínate. Tampoco así. Es para que no te vayas, para que sientas culpable.